Aquí estamos en la comunidad de Pejiballe, esta es la iglesia católica de este sector aquí en Pérez Celedón, donde hoy se celebró el Día de la No Violencia contra las Mujeres y los Niños. El día exacto es el próximo 25 de noviembre, pero se hizo este viernes con presencia de una buena cantidad de mujeres. Estuvieron autoridades como Fuerza Pública, la Casa de la Mujer, la Municipalidad de Pérez Celedón, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial también estuvo presente y el Patronato Nacional de la Infancia, entre otras. Aquí, como podemos observar en estas imágenes, abunda el color naranja como un color que significa que están en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas. Las asistentes a esta actividad nos dieron un criterio de lo que significa participar en un evento como este tipo aquí en Pejiballe. Hablo muy lindo, la de la Casa de la Mujer. Sé la primera vez que participo en una actividad así y la verdad es que me gusta mucho, se siente uno como que un poco apoyado, que no está solo uno, digamos, que en alguna situación que se dé va a haber algún lugar a donde recurrir para dar una ayuda, para que lo ayuden a uno, ¿verdad? Y emocionada, alegre y un día diferente. Es la primera vez que veo una actividad así, me ha sorprendido y realmente felicito a quienes organizan todo esto porque, bueno, eso realza a la mujer, ¿verdad? El valor de la mujer, sus capacidades, las de sentir segura, valiente de salir adelante. ¿Y qué le parece la actividad? Una actividad muy bonita. Las actividades, los juegos que están haciendo, que son recreativos y todo. Y es que Pejiballe es una de las zonas, según las autoridades, donde se registran números preocupantes en cuanto a violencia contra las mujeres. Estos datos se repetimos según Fuerza Pública y también la Casa de la Mujer. Pejiballe, lamentablemente, ¿verdad? Es uno de los distritos prioritarios en temas de violencia. Es uno de los mayores con cifras de violencia contra las mujeres y denuncias por violencia doméstica, según el Poder Judicial. Entonces, ¿verdad? Nos parece muy importante venir a hacer un trabajo preventivo, ¿verdad? Para que las mujeres se informen, se capaciten y de alguna manera logremos mitigar esos daños, ¿verdad? Que genera tanto la violencia contra las mujeres. ¿Y qué dicen las damas? ¿Qué dicen las mujeres de esta comunidad de Pejiballe aquí en Pérez Celedón acerca de estos números? Y lo que está haciendo, o lo que se está haciendo para bajar el índice de violencia. Aquí tenemos un criterio. Podría ser que sí, pero se ha luchado muchísimo para que haya un cambio para las mujeres, precisamente. Se les ha dado mucha educación y se les ha tratado de inculcar que ellas son valiosas. Entonces, yo creo que es algo que se está cambiando poco a poco. En realidad, yo creo que es a nivel nacional que la mujer necesita sentirse valiosa e importante para la sociedad. Y eso va cambiando poco a poco. Pero yo creo que en realidad falta nada más poner un poquito de su parte, el gobierno y las entidades. Pero yo creo que estas actividades ayudan a fortalecer un poco lo que nosotros somos de valiosas e importantes. Según la Fuerza Pública, más de 100 casos se reportaron durante esta semana de violencia contra mujeres en el cantón de Pejiballe. Este es el detalle que tenemos desde la comunidad de Pejiballe, aquí en el cantón generaleño. Un trabajo en cámaras de don Luisa Mora. Johan García Gómez se despide desde Pejiballe. Sigamos con más de SNSUR Noticias. ¡Gracias!